Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá 507 en la casa Marrendón Acaba de llegar a las 300.000 visualizaciones en YouTube, nada menor Wow, esto rumbo a los 500.000, prepárense porque esto sigue, el tema te arde, está que arde, está que quema Red Hot on Fire, claro que sí, vamos a ver un poquito de los estados aquí Esto, escuchemos las palabras de, hoy se me fue, se me fue, vamos a ver, escuchemos las palabras de Marrendón Y una sorpresa para todos ustedes, escuchemos aquí en tu canal YouNow Acabamos de llegar a los 300.000 views en el video oficial de Tearra, así que muchas, muchas gracias Claro que sí, está muy contenta, muy agradecida, acaban de llegar a las 300k de views Lo que metí es deuda, ya estaré anunciándoles en Twitter la fecha y hora para el live con el micrófono chistoso Live con micrófono chistoso, aquí en tu canal YouNow vamos a tener detalles de todo eso No se lo pierdan porque vamos a estar reaccionando a eso y tal vez lo tengamos también en simultáneo En el momento que ella lo está transmitiendo, ¿qué les parece? Y nueva promesa, si llegamos a los 500.000 views, vamos a hacer un live en YouTube con... Oh, primicia, primicia Micrófono y cámara, así como ese que dice hace años, y hacemos un mini concierto Y bueno, hace tiempo no estuve allí, pero ahora sí vamos a estar ¿Qué les parece? Hacemos un mini concierto, pues ahí vamos a reaccionar y quizás también lo tenemos también en tu canal YouNow Claro que sí, no se pierdan eso aquí en tu canal YouNow Estaré esperando en ese live con el micrófono chistoso y también en los 500.000 500.000 lo da por hecho, es que es un hecho, claro que sí Rumbo a los 500k, así está Mar Rendón con su tema Te arde, que está muy, muy, muy on fire Ahí está, te arde, le arde a los haters, le arde a todo el mundo Es un arma que puedo utilizar de dos maneras, como lo dijo ella Arde porque le arde a la gente a lo mal, a los haters, primero, primero para ellos Y segundo, a las personas que seguimos su carrera y que estamos siempre apoyando el contenido que sube Mar Rendón, pues lo usamos también para defendernos un poco también de las críticas Porque a nosotros nos atacan mucho con el contenido que sube a veces Mar Rendón En este canal, por supuesto, le hacemos reacción a todos los artistas Que ustedes me escriben en los comentarios Y siempre estamos pendientes de eso, ¿verdad? Pero también, también recibimos ataques Porque hay gente que quiere que preponderemos más a unos que a otros Y eso no puede ser Tenemos que tratar de ser lo más equilibrados posible Tratar, no siempre se puede, pero lo intentamos Así que, ¿qué les parece? Espero que les haya gustado la sorpresa Muy pendiente porque vamos a estar activos con esa reacción You know, brah!